Tu eres la tristeza de mis ojos, en que lloran en silencio por tu amor. Te miro el espejo de mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que no olvides pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Te miro el espejo de mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Te miro el espejo de mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Te miro el espejo de mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Te miro el espejo de mi rostro. Te miro el espejo de mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Te miro el espejo de mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!